¡Qué alegría encontrarnos, queridos hermanos, en este día para escuchar la Palabra de Dios! Palabra de fuerza, palabra de ánimo, palabra siempre llena de vida. Hoy el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versos del 1 al 10, nos presenta a Jesús hablando con un hombre, con el centurión. Un hombre que ciertamente no es parte del pueblo de Israel, pero sí tiene algo, tiene fe. Y por eso Jesús lo elogia diciendo, no he encontrado en Israel una fe tan grande como la tuya. Esta frase que decimos en la Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tu palabra bastará para sanarlo, es la misma que hoy Jesús nos regala. Pidámosle a Dios el don de la fe para que como este hombre podamos acercarnos siempre sabiendo de que la Palabra de Jesús es capaz de generar vida, donde incluso hemos perdido la esperanza. ¡Feliz día! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.